¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas actúan de la manera en que lo hacen? Hoy vamos a sumergirnos en Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene, una guía esencial para entender los misterios del comportamiento humano. En este vídeo haremos un desglose detallado del libro y al final tendrás una comprensión súper clara de cómo puedes utilizar las leyes de la naturaleza humana para mejorar tu vida y evitar relaciones tóxicas. Todos somos criaturas sociales y comprender los motivos detrás de nuestras acciones es una de las herramientas más poderosas que puedes poseer. Vamos a explorar cómo ciertas partes de nuestro cerebro influyen en nuestra toma de decisiones. Aprenderemos a desprendernos de nuestras emociones, a tratar con narcisistas, a identificar las características tóxicas que debemos evitar en los demás, a ver más allá de las máscaras que las personas llevan y a reconocer el lado oscuro que todos llevamos dentro, entre muchas otras cosas. Pero antes veamos cómo estas leyes se manifiestan en situaciones cotidianas. Jane está casada con Paul. Lo que Paul aún no sabe es que Jane lleva dos meses teniendo una aventura con su compañero de trabajo John. Por otro lado, a Mark le gusta dar a los pobres, pero sólo si puede promocionarlo entre sus fans en las redes sociales y ganar más seguidores. Y luego están Mary y Kate, quienes fingen ser amigas, pero a puerta cerrada cotillean e intentan sabotearse mutuamente. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Al final de este vídeo no sólo entenderás mejor las acciones de los demás, sino que también aprenderás cómo estas leyes pueden ayudarte a navegar mejor por el complejo mundo de las relaciones humanas. ¿Estás listo para descubrir qué motiva realmente a las personas a tu alrededor? Entremos en materia. Ley 1. La ley de la irracionalidad. Domina tu yo emocional. A menudo te imaginas controlando tu destino, planificando conscientemente el curso de tu vida. Sin embargo, es probable que no seas plenamente consciente de cuán profundamente tus emociones te dominan. Puedes pensar que tienes el control absoluto, pero ¿es realmente así? En gran medida, tus emociones controlan tu vida de maneras que ni siquiera percibes. Los cambios en tu estado de ánimo y esta desconexión de la realidad pueden ser la fuente de malas decisiones y pensamientos negativos. La racionalidad es tu capacidad para contrarrestar estos efectos emocionales en tu toma de decisiones. El primer paso para convertirse en una persona más racional es aceptar que los seres humanos son, por naturaleza, criaturas irracionales. Durante millones de años, los organismos vivos han dependido de sus instintos para sobrevivir, evolucionando en algunos animales a un sentimiento de miedo. Nuestro cerebro ha evolucionado hasta convertirse en el cerebro de los mamíferos superiores, compuesto por tres partes. La parte reptiliana, que regula las funciones corporales básicas y nuestros instintos. El cerebro límbico, donde residen nuestras emociones y sentimientos. Y el neocórtex, responsable de la cognición y el lenguaje. Nuestra racionalidad reside en el equilibrio entre estas dos últimas partes. Nuestras emociones se originan en el cerebro límbico, que libera sustancias químicas que influyen en nuestra conciencia. Sin embargo, el desafío surge cuando intentamos traducir estas emociones en palabras usando nuestro neocórtex. Por ejemplo, cuando sientes ansiedad antes de una presentación importante, es tu cerebro límbico reaccionando. Al reconocer esto, puedes utilizar tu neocórtex para racionalizar y calmar tus emociones. Reconocer y controlar estas respuestas emocionales es crucial para tomar decisiones más racionales y mejorar nuestras interacciones con los demás. Ahora, veamos cómo podemos aplicar este entendimiento a nuestras vidas diarias. Para estas dos partes diferentes del cerebro, la comunicación y la traducción que tienen lugar entre ellas son a menudo inexactas, lo que conduce a nuestra irracionalidad. Las emociones y la cognición no se traducen fácilmente de uno a otro. Por ejemplo, lo que parece ira puede ser, en realidad, un sentimiento de envidia. A diferencia de los animales, que sienten miedo brevemente, nosotros tendemos a amplificar nuestros miedos, convirtiéndolos en ansiedades a largo plazo. Estamos constantemente bajo la influencia de nuestras emociones y, por tanto, estas siempre están afectando nuestro pensamiento. Las personas racionales son conscientes de esta influencia y trabajan para mitigarla en su toma de decisiones. Por otro lado, las personas irracionales no son conscientes de cómo sus emociones influyen en su pensamiento, llevándolas a menudo a decisiones impulsivas o a reacciones exageradas ante pequeñas molestias. Pero no te preocupes, hay formas de manejar nuestra tendencia innata a la irracionalidad. El primer paso es reconocer y entender tus prejuicios. El deseo de placer y la aversión al dolor están en el centro de nuestros sesgos mentales. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar evidencia que apoye nuestras creencias, ignorando cualquier cosa que no las confirme. Para contrarrestar esto, intenta jugar al abogado del diablo, buscando opiniones opuestas a las tuyas. Otro sesgo común es el de convicción, donde creemos que una idea no puede estar equivocada si nos sentimos muy apasionados por defenderla. A veces, incluso dudamos de su veracidad, pero seguimos defendiéndola para justificar nuestras creencias. Luego está el efecto halo, un sesgo de apariencia, donde tendemos a atribuir múltiples cualidades positivas a alguien basándonos sólo en una cualidad positiva observable y viceversa con las cualidades negativas. El sesgo de grupo surge de nuestra comodidad y alivio al encontrar a otros que piensan como nosotros, mientras que el pensamiento de grupo ocurre cuando adoptamos ideas simplemente porque ofrecen comodidad y un sentido de pertenencia. Por último, el sesgo de culpa, nuestra tendencia innata a culpar a los demás antes que a nosotros mismos. Reconociendo y comprendiendo estos sesgos, podemos empezar a tomar decisiones más racionales y equilibradas, mejorando así nuestras vidas y nuestras interacciones con los demás. Es más doloroso mirarse al espejo y admitir nuestros errores, lo que nos lleva al sesgo de la culpa. Y no olvidemos el sesgo de superioridad. Todos nos gusta pensar que somos agradables, éticos y racionales, pero si todos fuéramos así, tendríamos paz mundial, lo cual claramente no es el caso. Segundo paso, cuidado con los factores exacerbantes. Nuestra mente se aferra a las emociones y nos volvemos reactivos. Algunos de estos factores incluyen puntos desencadenantes de la primera infancia, ganancias o pérdidas repentinas y el aumento de la presión. Bajo estrés, las partes más primitivas de nuestro cerebro toman el control. Además, ciertas personas en nuestras vidas y el efecto del grupo, como se observa en reuniones religiosas o políticas, pueden amplificar nuestra irracionalidad. Estrategias para hacer aflorar el yo racional. Reconoce que eres fundamentalmente irracional y que tu ser emocional se nutre de la ignorancia. Examina por qué reaccionaste de cierta manera ante un estímulo en tu vida. Esto te ayudará a entender mejor tus emociones y reacciones. Aumenta tu tiempo de reacción. Antes de responder, tómate un momento para reflexionar. Da un paso atrás de la situación, enfría las emociones y permite que tu perspectiva racional tome el control. Deja de intentar cambiar a las personas. Acepta a las personas tal como son y trabaja con lo que se presenta ante ti. Si quieres sentir más claridad y calma en tu vida, el primer paso es domar tus emociones. Al reconocer y trabajar en tus sesgos y reacciones emocionales, puedes abrir un camino hacia una mayor racionalidad y armonía en tus interacciones diarias. Ley 2. La ley del narcisismo. Transforma el amor propio en empatía. Todos nos situamos en algún punto del espectro narcisista, siendo algunos más narcisistas que otros. Somos animales sociales y desde el nacimiento buscamos atención, lo que a veces puede manifestarse de maneras extremas. Pregúntate, ¿dónde te sitúas en el espectro narcisista? Si te encuentras en la parte más baja, podrías estar mostrando signos de narcisismo profundo, hipersensibilidad, búsqueda constante de atención y dificultad para desviar el enfoque de ti mismo. Esto puede ser una máscara para inseguridades subyacentes. Por otro lado, si estás más arriba en el espectro, te encontrarás en el territorio del narcisismo funcional. Aquí, aunque te gusta recibir atención, también eres capaz de enfocarte en los demás, escuchar y no estar constantemente en busca de reconocimiento. Un narcisista sano puede hallarse en este nivel, equilibrando el amor propio con la capacidad de empatizar con los demás. La empatía se sitúa en la parte superior del espectro, donde la atención se desplaza completamente de uno mismo a los demás. Alguien con alta empatía puede comprender y relacionarse con las perspectivas de otras personas, lo que facilita la construcción de relaciones significativas. Para desarrollar tu habilidad empática, considera estas cuatro estrategias. Actitud empática. No asumas que ya entiendes a las personas. Cada nueva persona es un mundo por descubrir. Empatía visceral. Presta atención al lenguaje corporal y al tono de voz para entender mejor los sentimientos de los demás. Empatía analítica. Recuerda la cita de Abraham Lincoln. Ese hombre no me gusta, debo conocerle mejor. No te cierres a las personas que te desagradan o con las que no estás de acuerdo. Al desarrollar estas habilidades empáticas, puedes transformar tu enfoque narcisista en una conexión más profunda y significativa con los demás, lo que enriquecerá tanto tus relaciones personales como profesionales. En nuestra exploración del narcisismo, consideremos los diferentes tipos. Desde el narcisista de control total, que puede imitar la empatía para manipular, hasta el narcisista teórico, maestro del disfraz, y finalmente el narcisista sano, que utiliza su autoconfianza de manera constructiva. Es importante recordar que estas categorías representan un espectro más que tipos fijos y cada persona puede exhibir diferentes grados de estas características en distintas situaciones. Ley 3. La ley del juego de roles. Cómo ver a través de las máscaras de la gente. Todos llevamos máscaras para mostrarnos de la mejor manera posible. Y a menudo lo que vemos en redes sociales como Facebook o Instagram no refleja la realidad completa. Afortunadamente, nuestras máscaras tienen grietas y esas fugas emocionales se pueden detectar a través de señales no verbales. Para convertirte en un maestro de la lectura de los demás, practica estas habilidades de observación. Presta atención a las microexpresiones durante una conversación. Estas expresiones breves pueden revelar mucho sobre los verdaderos sentimientos de una persona. Conoce cómo se comporta alguien en condiciones normales y compáralo con su comportamiento bajo estrés o excitación. Observa a la gente en situaciones cotidianas. Tómate tu tiempo para notar cómo se comportan y compara eso con tus propias reacciones. Como dijo Arthur Schopenhauer, las personas son como la luna. Sólo muestran una de sus caras. Pero mediante la observación atenta y el desarrollo de tus habilidades de decodificación, puedes aprender a ver más allá de las máscaras que la gente lleva y entender sus verdaderos sentimientos e intenciones. Ahora, examinemos las señales no verbales y el comportamiento que pueden revelar mucho sobre los demás. Señales de desagrado. Presta atención a los gestos como fruncir los labios o entrecerrar los ojos, y a la postura del cuerpo, como los brazos cruzados o la rigidez. Una sonrisa genuina involucra los ojos y las mejillas, mientras que una falsa se limita a los labios. Dominancia y sumisión. Observa quién domina las conversaciones y cómo interactúan las parejas en un grupo. Quién establece contacto visual y quién parece escuchar sólo a medias. Indicios de engaño. Las personas que ocultan algo pueden volverse más habladoras y animadas. Observa los gestos y la reacción a las preguntas difíciles. El arte de la gestión de impresiones. En situaciones sociales. Sé consciente de tus propias señales no verbales. Sonríe sinceramente. Utiliza un lenguaje corporal acogedor y mantén un aire de misterio. La ley del comportamiento compulsivo y el carácter. Tu carácter, grabado en ti desde la infancia y moldeado por tus hábitos, es crucial. El carácter es el destino, decía Heráclito. Comprende tu carácter y valóralo en ti y en los demás, especialmente al elegir colaboradores o parejas. Carácter tóxico. Identifica y mantente alejado de los hiperperfeccionistas, rebeldes implacables y personalizadores. Estos caracteres pueden ser desafiantes en relaciones y entornos laborales. Recordemos que el carácter y las acciones de una persona a lo largo del tiempo son los indicadores más significativos de su verdadera naturaleza. Al observar, escuchar y reflexionar, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás, lo que nos permite navegar mejor en nuestras relaciones y en el mundo. Continuando con los tipos de carácter que debemos tener en cuenta, consideremos el imán del drama, el gran hablador, el sexualizador, el príncipe o princesa mimado y el moralista. Cada uno presenta desafíos únicos en las relaciones personales y laborales. Al ser conscientes de estos rasgos, podemos aprender a interactuar de manera más efectiva y mantener relaciones saludables. Ley 5. La ley de la codicia. Debes convertirte en un objeto de deseo escurridizo. La naturaleza humana nos impulsa a desear lo inalcanzable. Sin embargo, en un mundo que valora la autenticidad y la vulnerabilidad, debemos ser cautelosos con revelar demasiado. Mantener un cierto grado de misterio puede estimular el interés y el deseo. Aquí hay tres estrategias para lograrlo. Saber cuándo retirarse. No reveles demasiado sobre ti mismo y mantén un cierto aire de misterio. Crear rivalidades de deseo. Usa la dinámica social para aumentar tu atractivo. Utilizar la inducción. Asocia tu imagen con algo ligeramente ilícito o desafiante para despertar la curiosidad y el deseo. Ley 6. La ley de la miopía. Eleva tu perspectiva. A menudo nos centramos en el presente, perdiendo de vista nuestros objetivos a largo plazo. Al igual que subir una montaña, es crucial elevar nuestra perspectiva para ver más allá del momento presente y planificar con una visión más amplia. Aquellos que logran ver el panorama general pueden navegar mejor por la vida y alcanzar sus metas con mayor eficacia. Recordemos que cada una de estas leyes ofrece una oportunidad para la autorreflexión y el crecimiento. Al entender mejor estos aspectos de la naturaleza humana, podemos tomar decisiones más informadas y forjar relaciones más significativas. La clave es aplicar estos conocimientos con sensibilidad y equilibrio. Para evitar la trampa de la ley de la miopía, es crucial desarrollar una visión a largo plazo. No reacciones impulsivamente a lo que tienes delante. En su lugar, entrena tu visión de largo alcance. Puedes hacerlo tomando distancia del calor del momento, calmado tus emociones, analizando posibles consecuencias negativas y manteniéndote enfocado en tus metas a largo plazo. Piensa en el ejemplo del televisor de oferta. A primera vista, parece una ganga. Pero ¿qué implica realmente esa compra a largo plazo? Las horas dedicadas a mirar televisión podrían sumar miles en los próximos años. ¿Valdrá la pena ese tiempo? Evita también el infierno táctico, donde las discusiones y los conflictos sólo sirven para proteger tu ego. Pregúntate cuáles son tus verdaderos valores y prioridades y si tus acciones están alineadas con ellos. Hay varios signos de miopía a superar. Consecuencias imprevistas. La vida es impredecible. Analiza todas las posibles consecuencias antes de tomar una decisión. Al elevar tu perspectiva y enfocarte en el panorama más amplio, evitarás las trampas del pensamiento a corto plazo. Y estarás mejor equipado para alcanzar tus objetivos a largo plazo. ¿Cómo puedes aplicar hoy esta visión ampliada para tomar mejores decisiones para tu futuro? Para superar la ley de la miopía, enfoca tu tiempo y energía en tus objetivos a largo plazo, en lugar de en discusiones inútiles o en proteger tu ego. Pregúntate, ¿ganar esta discusión me ayuda a conseguir mis metas a largo plazo? Por lo general, la respuesta es no. Señales de miopía a superar. La fiebre del teletipo. Evita caer en la trampa de reaccionar a cada notificación o actualización en las redes sociales. Estas distracciones pueden desviar tu atención de tus objetivos más importantes. Perdido en trivialidades. Aprende a distinguir entre lo esencial y lo que no lo es. No necesitas conocer todos los detalles. En lugar de eso, enfócate en tu visión y objetivos a largo plazo y delega tareas menores. Conviértete en un ser humano con visión de futuro, desprendiéndote del presente y elevando tu perspectiva para ver más allá de las decisiones inmediatas. Ley 7. La ley de la actitud defensiva. Ablanda la resistencia de la gente confirmando su auto-opinión. Todos queremos creer que somos autónomos, inteligentes a nuestra manera y fundamentalmente buenos. Comprender estas auto-percepciones es clave para influir efectivamente en los demás. Estrategias para persuadir sin desencadenar defensas. Transformate en un oyente profundo. Presta verdadera atención a lo que otros dicen, enfocándote en sus pensamientos y sentimientos más que en los tuyos. Al aplicar estas estrategias, puedes influir de manera más efectiva en los demás, mientras respetas sus autopercepciones y evitas desencadenar respuestas defensivas. ¿Cómo puedes poner en práctica hoy estas habilidades de escucha y persuasión para mejorar tus relaciones y comunicaciones? Para influir efectivamente en los demás, aquí tienes algunas estrategias clave. Conviértete en un oyente profundo. Ve más allá del consejo habitual de hablar menos y escuchar más. Trata a cada persona como un territorio inexplorado lleno de sorpresas. Descubre lo que les interesa. Presta atención a sus expresiones faciales y profundiza en los temas que iluminan sus ojos. Influye en el estado de ánimo adecuado. La gente responde a los estados de ánimo de los demás. Si te muestras relajado y afectuoso, es probable que reflejen tu buen humor. Pero recuerda mantener el equilibrio adecuado en el contacto físico y visual. Confirma sus auto-opiniones. Utiliza las tres auto-opiniones universales, autonomía, inteligencia y bondad, para alinear tus peticiones con su percepción de sí mismos. Por ejemplo, al pedir ayuda, presenta la situación de manera que sientan que fue su idea o elección desde el principio. Alivia sus inseguridades. Identifica las inseguridades de los demás y evita desencadenarlas. En lugar de eso, ofrece cumplidos y halagos que fortalezcan esas áreas. Utiliza la resistencia de forma constructiva. Emplea las palabras y la terquedad de las personas a tu favor. La terquedad suele ser un signo de incertidumbre y miedo al cambio. Si alguien tiene un carácter rebelde, considera usar la psicología inversa para guiarlos sutilmente en la dirección deseada. El verdadero arte de influir se centra en poner atención en los demás, en sus necesidades y percepciones. ¿Cómo puedes aplicar estas técnicas para mejorar tu capacidad de influencia de una manera ética y respetuosa? Para evitar caer en comportamientos autodestructivos, es crucial centrar tu tiempo y energía en tus objetivos a largo plazo y no en disputas inútiles o en la defensa de tu ego. Pregúntate si ganar una discusión o proteger tu ego contribuye realmente a tus metas. Lo más probable es que no lo haga. La fiebre del teletipo es otro signo de miopía. En la era de la información constante, es fácil distraerse con noticias de última hora y notificaciones. Si te encuentras reaccionando a todas estas actualizaciones, necesitas reorientar tu enfoque hacia tus visiones y objetivos a largo plazo. Perdido en trivialidades. En un mundo abrumado por la información, es fácil ahogarse en detalles. Recuerda que no necesitas saberlo todo. Con una visión clara y objetivos a largo plazo, puedes distinguir lo esencial de lo superfluo. Delega y permite que otros manejen los detalles mientras tú diriges el rumbo general. Ahora, hablemos de la ley de la actitud defensiva. Para influir en los demás de manera efectiva, debes comprender y respetar sus auto-opiniones. Estas suelen girar en torno a tres creencias. Autonomía, inteligencia y bondad. Al reconocer estas auto-opiniones, puedes influir en los demás sin desencadenar sus defensas. Conviértete en un oyente profundo. Escucha realmente a los demás, descubriendo sus intereses y deseos. Esto te permitirá descubrir más sobre sus inseguridades y deseos. Influye en el estado de ánimo adecuado. La gente responde a los estados de ánimo. Si te muestras relajado y afectuoso, es más probable que reflejen ese estado de ánimo. Confirma sus auto-opiniones. Utiliza las tres auto-opiniones universales para influir en los demás de manera sutil y respetuosa. Mantén la mente flexible. Al igual que el cuerpo, la mente también se tensa con la edad. Mantén una mentalidad flexible y abierta a nuevas ideas, como cuando eras niño. No te apegues demasiado a tus ideas actuales y mantén un espíritu lúdico y experimental. Sé consciente de tus propias limitaciones. Reconoce que tus opiniones y acciones pueden estar influenciadas por factores externos. Al tomar distancia de tu auto-opinión, podrás ver más claramente cómo estas influencias afectan tu pensamiento y decisiones. Ley 8. La ley del autosabotaje. Cambia tus circunstancias cambiando tu actitud. Una actitud negativa y estrecha de miras puede llevarte a crear inadvertidamente las situaciones que más temes. En cambio, una actitud positiva y expansiva te abre a nuevas experiencias y oportunidades. Actitudes negativas a superar incluyen la hostilidad, donde ves el mundo como un lugar hostil. La ansiedad, que te lleva a microgestionar y controlar a los demás. La evasión, donde evitas retos por miedo a fallar. Y la depresión, que puede llevar a sabotear tus propios esfuerzos y progresos. Al adoptar una mentalidad más flexible y positiva, no sólo mejorarás tus interacciones con los demás, sino que también fomentarás tu propio crecimiento personal y profesional. Cuando te encuentres en un estado depresivo, canaliza esa energía hacia actividades creativas o productivas. Tocar un instrumento, pintar o cualquier forma de expresión artística puede ser terapéutica. Actitud resentida. Esta se manifiesta en aquellos que se sienten agraviados y ven opresores por doquier. Tienen tendencia a reprimir sus emociones y, si ganan algún poder, pueden usarlo de manera vengativa. Si albergas tendencias resentidas, aprende a soltar esos rencores. Es más saludable expresar tu rabia en el momento que acumular emociones negativas. La actitud positiva expansiva. Mantén una mentalidad de exploración y apertura a nuevas ideas. Desafíate a ti mismo con nuevas formas de pensar. La adversidad y el dolor están fuera de tu control. Pero puedes aprender a controlar tu respuesta y tus emociones. No te limites a medida que envejeces. Una actitud positiva puede tener un impacto significativo en tu salud y bienestar. Ley 9. La ley de la represión. Enfréntate a tu lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro que ocultamos para encajar en la sociedad. Carl Jung se refiere a esto como la sombra. Esta parte de nosotros puede manifestarse en momentos de inseguridad o estrés. Estos son algunos signos del lado oscuro. Comportamiento contradictorio. Alguien que predica ciertas normas pero no las sigue. Estallidos emocionales. Pérdida de autocontrol. Negación vehemente. Argumentar contra algo que secretamente se desea. Idealización excesiva. Usar una buena causa para justificar malas acciones. Comportamiento accidental. Revelar verdaderas emociones en estados alterados. Proyección. Acusar a otros de deseos que uno mismo tiene en secreto. Para ocultar esta sombra desarrollamos rasgos enfáticos. Estos son comportamientos que encubren lo opuesto a lo que queremos mostrar públicamente. Y estos son los siete rasgos enfáticos comunes. El tipo duro. Muestra un lado intimidante para cubrir su vulnerabilidad. El santo. Irradia bondad pero puede abusar del poder. El fanático. Impresiona con su empuje pero no cumple lo prometido. El encantador pasivo-agresivo. Amable al principio pero luego habla mal de los demás. El racionalista rígido. Intimida a otros con su intelecto temiendo la irracionalidad. El snob. Ejerce la superioridad para evitar la mediocridad. El emprendedor extremo. Atento a los detalles pero incapaz de delegar o escuchar. Al tomar conciencia de la sombra y exponerla puedes controlarla y canalizarla de manera constructiva. Integra tu lado oscuro para revelar tu lado más auténtico y creativo. Pasos para integrar la sombra. Observa y controla qué situaciones desencadenan tu inseguridad. Identifica qué aspectos de tu sombra intentas ocultar. Abraza la sombra. No ignores ni reprimas tu lado oscuro. Es una parte integral de tu personalidad. Explora esos impulsos y tu naturaleza más instintiva. Si tu sombra se manifiesta en sueños o pensamientos oscuros, no intentes apartarla. En su lugar, juega con estas ideas y canalízalas en tu trabajo. Muestra la sombra. Usa tu lado oscuro como una aliada. Valora tus propias opiniones por encima de las de los demás y sé más asertivo. Preocúpate menos por las opiniones ajenas. En ocasiones, no temas usar tu sombra para ofender o incluso herir a aquellos con malas intenciones o que te critican injustamente. Mostrar tu sombra con orgullo puede ser poderoso. Cuanto más reprimas la sombra, más oscura y destructiva puede volverse. Ley 10. La ley de la envidia. Cuidado con el ego frágil. Como dijo Gor Vidal, cada vez que un amigo tiene éxito, yo muero un poco. La envidia es una emoción humana compleja y difícil de descifrar. Para comprender la envidia, es necesario convertirse en un maestro en el entendimiento de la naturaleza humana. Necesitas aprender a distinguir entre la envidia pasiva y la envidia activa para entender sus matices. Todos experimentamos envidia en algún momento, ya que inconscientemente comparamos nuestras vidas con las de quienes nos rodean. Esta necesidad de comparación puede motivarnos a superarnos. Sin embargo, en algunos casos, la envidia puede tomar formas más extremas. Si alguien intenta activamente sabotear tus proyectos, tu carrera o tus relaciones, estás lidiando con una persona envidiosa y peligrosa. Señales de envidia. Detectar los signos sutiles de envidia puede ser desafiante, pero con atención puedes identificarlos. Las micro expresiones, especialmente en los ojos, están fuertemente asociadas con la envidia. A menudo, la primera impresión es la más acertada, por lo que es crucial prestar atención a estas señales. Un envidioso te mirará momentáneamente con desdén y hostilidad. Si notas esas miradas en tu primer encuentro con alguien y se repiten, es posible que un envidioso peligroso esté acechando en tu vida. El método Schopenhauer para provocar envidia. Cuenta a los posibles envidiosos una buena noticia sobre ti, como un ascenso o un nuevo interés amoroso. Observa sus microexpresiones de decepción y la tensión en su tono de voz al felicitarte. De manera similar, comparte alguna desgracia personal y observa la alegría incontrolada por tu dolor, lo que comúnmente se llama schadenfreude. Elogios. Venenosos. Ten cuidado con las personas que ofrecen elogios confusos o paradójicos. Estos elogios suelen ser una máscara para sentimientos de envidia ocultos. Al comprender y reconocer estos signos, puedes navegar mejor en tus relaciones sociales y profesionales, evitando ser víctima de la envidia destructiva. Recuerda que la conciencia y el entendimiento son tus mejores herramientas para manejar esta compleja emoción. Los envidiosos a menudo mezclan elogios con sarcasmo y comentarios inapropiados, diseñados para hacerte sentir incómodo y dudar de tus habilidades. Los chismes malintencionados suelen ser un medio para expresar envidia oculta, compartiendo rumores y anécdotas dañinas. Si descubres que se ha difundido una historia negativa sobre ti, toma esto como una señal de alerta. Un indicio de envidia activa puede ser que un amigo exprese su hostilidad subyacente a través de terceros en lugar de mantenerla en privado. Empujar y tirar. Las personas más cercanas a ti, que conocen tus secretos y debilidades, a menudo están en la mejor posición para actuar en consecuencia. Los envidiosos suelen usar la amistad y la intimidad como armas, aprovechando la cercanía para herir a aquellos que envidian. Tipos de envidiosos. Aquí hay cinco tipos comunes de envidiosos. Cómo se camuflan y cómo atacan. El nivelador. Siempre buscan injusticias y falta de equidad. Su objetivo es rebajar a todos a su nivel de mediocridad, no aceptando fácilmente bromas a su costa. Estas personas pueden ser especialmente dañinas en el lugar de trabajo, intentando hacerte sentir culpable por tus ambiciones para ocultar las suyas. El holgazán con autoestima. Se sienten con derecho al éxito sin el esfuerzo correspondiente. Este tipo de envidioso prefiere mantener su posición a través del carisma en lugar de trabajar duro. El obseso del estatus. Están profundamente preocupados por su rango y posición dentro de los grupos sociales. Suelen preguntar sobre tus ingresos o tu estatus de vivienda y pueden disfrazar su ansia de estatus bajo una fachada de humildad. El envidioso. Se siente atraído por el éxito o el poder, pero no por admiración, sino por envidia. Este tipo de persona ve el éxito de otros como una amenaza para su propia valía. Cuando estés cerca de personas envidiosas, intenta ocultar o minimizar cualquier cosa que pueda desencadenar su envidia. Al comprender estos tipos y cómo operan, puedes protegerte mejor de sus tácticas y mantener relaciones más saludables. Para mantener una perspectiva saludable, compárate con aquellos que están en una posición socioeconómica inferior, no de una manera condescendiente, sino de una forma que te permita sentir gratitud por lo que tienes en tu vida, cosas que muchos otros carecen. Schadenfreude, el placer por el sufrimiento ajeno, está estrechamente vinculado con la envidia. En su lugar, practica lo que Friedrich Nietzsche llamó Mitfreude, que significa compartir la alegría de otros. Más que simplemente felicitar a alguien por su éxito, trata de sentir activamente su alegría. Experimentar Mitfreude mejora tu habilidad para sentir esta emoción en tus propias experiencias. Ley 11, la ley de la grandiosidad, nos advierte sobre conocer nuestros límites. Los dioses castigan a aquellos que se elevan demasiado alto en las alas de la grandiosidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado sentirse importante. Un pequeño éxito puede llevarnos a perder el suelo, a sentirnos superiores y atribuirnos todo el mérito, minimizando la suerte y las contribuciones ajenas. Cuando nuestra percepción de grandeza se aleja demasiado de la realidad, caemos en la grandilocuencia. Vigila signos de grandiosidad excesiva en ti y en otros. Hoy en día, este rasgo se ha intensificado debido a factores como la indulgencia durante la niñez, el creciente desprecio por la autoridad y los expertos, y el papel amplificador de las redes sociales. Estas últimas, especialmente, propagan el virus de la grandiosidad, permitiendo que la atención de otros infle nuestros egos. Pero no todo es negativo en la grandiosidad. Aquellos con altos niveles pueden alcanzar posiciones de poder gracias a su talento y energía. El líder grandioso a menudo distorsiona la realidad para adaptarla a su visión de grandeza. Seis ilusiones comunes de estos líderes incluyen creer que la grandeza es su destino, presentarse como el hombre o mujer común para conectar con la gente y asumir el rol de salvador en tiempos de crisis, haciendo promesas grandiosas pero vagas. Estas tácticas, aunque efectivas, pueden tener un costo elevado tanto para el líder como para sus seguidores. Existe un anhelo humano secreto de romper con las convenciones y normas establecidas y de ejercer poder siguiendo la intuición. Nos fascina y atrae la idea de líderes grandiosos que proclaman poseer tales habilidades. Todo lo que toco se convierte en oro. Los líderes con tendencias grandiosas tienden a exagerar sus éxitos, presentando cada toque como mágico y exitoso. En caso de fracasos, la responsabilidad recae siempre en otros, nunca en ellos mismos. Soy invulnerable. A estos líderes les encanta asumir riesgos, pero su audacia es a menudo imprudente. Sus decisiones, impulsadas por la búsqueda de fama y atención, eventualmente chocan con la realidad. Grandiosidad práctica. La grandiosidad es una energía primordial inherente a todos. Para canalizar esta energía hacia la plenitud, considera estos cinco principios esenciales. Sé honesto contigo mismo acerca de tus deseos grandiosos. Reconoce que todos buscamos importancia y atención. Solo así podrás dirigir tu energía hacia algo productivo. Concentra tu energía. Evita dispersarte y enfócate en un objetivo a la vez, desglosándolo en pasos manejables. Tus metas deben ser realistas y alcanzables en el corto plazo. Mantente en contacto con la realidad. Deja que tu imaginación vuele, pero permanece abierto a la crítica y al diálogo entre tus ideas y el mundo real. Busca retos que coincidan con tus habilidades. Elige desafíos ligeramente superiores a tu nivel actual para mantener el interés y la concentración. No reprimas tu energía grandiosa. Considera esta energía como un animal salvaje que necesita libertad ocasional. Explora nuevas habilidades o emprende proyectos que antes parecían inalcanzables. Ley 12. La ley de la rigidez de género. Reconoce y abraza tanto lo masculino como lo femenino en ti. No temas expresar los aspectos más sensibles o ambiciosos de tu carácter. Todos tenemos una combinación de cualidades masculinas y femeninas influenciadas por nuestros rasgos genéticos. Sin embargo, a menudo reprimimos ciertas cualidades para adaptarnos a los roles de género esperados por la sociedad. Es crucial explorar y desarrollar esos rasgos reprimidos o subdesarrollados. Carl Jung identifica estas dimensiones como el ánima, la parte femenina inconsciente en el hombre, y el ánimos, la parte masculina inconsciente en la mujer. En el contexto de las relaciones amorosas, a menudo nos encontramos a merced de emociones incontrolables, tomando decisiones que desafían la lógica racional. Y nuestras malas elecciones de pareja a menudo se repiten, impulsadas por fuerzas internas que parecen escapar a nuestro control. Es común que las relaciones fracasen por falta de comunicación, y sin entender las causas, corremos el riesgo de repetir los mismos patrones con la siguiente persona. Tipos de proyecciones de género. Las formas en que proyectamos roles de género son variadas, pero aquí destacamos seis tipos comunes. Al explorar estas proyecciones, intenta identificar cualquier tendencia hacia ellas en ti mismo, y cómo los demás pueden proyectar sus deseos y fantasías sobre ti. La mujer y el hombre mayor exitoso. Algunas mujeres se sienten atraídas por hombres mayores y exitosos, buscando atención y regalos. Sin embargo, con el tiempo, descubren que estas cualidades masculinas no satisfacen sus expectativas. Estas mujeres a menudo buscan reemplazar la atención paterna que recibieron en la infancia, quedando atrapadas en un ciclo de búsqueda de atención y poder. El hombre y la mujer perfecta. Hay hombres que creen haber encontrado a la mujer ideal, imaginando futuros encuentros positivos. Sin embargo, se desilusionan al darse cuenta de que ella no es quien pensaban. Estos hombres, a menudo criados por madres ausentes emocionalmente, buscan llenar un vacío interno, proyectando sus fantasías en la siguiente mujer. La rebelde adorable. Esta mujer se siente atraída por hombres que desafían la autoridad, usualmente jóvenes y sin éxito, fuera de su círculo social habitual. Su atracción se basa en una respuesta a un padre distante y autoritario, soñando con independencia y asertividad desde la niñez. La mujer caída. Algunos hombres se sienten atraídos por mujeres que representan lo opuesto a lo bueno y confiable, a menudo provenientes de diferentes esculturas o estratos sociales. Estos hombres, generalmente con una fuerte influencia materna, buscan rescatar a estas mujeres, pero terminan desilusionados al darse cuenta de que no son como esperaban. Estos hombres tienden a tener una naturaleza pasiva y masoquista y a menudo son manipulados por estas mujeres. El hombre superior. Algunas mujeres se sienten atraídas por hombres que radian confianza y poder, como exitosos empresarios o académicos. Esta proyección suele surgir de sentimientos de inferioridad, buscando en los hombres los rasgos de confianza y fuerza que les faltan, y exagerando estas cualidades en su imaginación. Estos patrones de proyección de género revelan cómo nuestras experiencias pasadas y nuestra crianza influyen en nuestras relaciones actuales. Al reconocer y comprender estas proyecciones, podemos comenzar a trabajar en romper los ciclos y desarrollar relaciones más saludables y auténticas. Este tipo de mujer a menudo atrae a hombres que buscan parejas más jóvenes, que pueden dominar. Un ejemplo clásico es el escenario del profesor seduciendo a la estudiante. Estos hombres, en general, no son tan inteligentes o brillantes como ella había imaginado, llevando a la mujer a una decepción, o a quedar atrapada en la relación por su baja autoestima, sucumbiendo a las manipulaciones. Para evitarlo, es crucial que desarrolle una auténtica confianza en sí misma, permitiéndole evaluar adecuadamente el carácter y valor de los hombres que conoce. El hombre superior. Este tipo de hombre busca una mujer que lo adore y admire. Aunque su vida es dura y llena de ambición, parece faltarle algo esencial. Encuentra a una mujer que le resulta cálida, atenta y atractiva. En estas relaciones, tiende a colocar a la mujer en un rol maternal, buscando apoyo, adoración y validación para su ego. Esta proyección masculina suele originarse en una relación con una madre adoradora y atenta, que potenció su necesidad de atención. Este hombre necesita reconocer estos patrones y aprender a cuidarse por sí mismo. Déjenme saber en los comentarios a continuación si se identifican con alguno de estos tipos de proyección, el hombre o la mujer original. En nuestra infancia nuestra identidad era fluida, pero en la juventud necesitamos establecer un yo social cohesivo para encajar. Este proceso a menudo implicó suprimir ciertas cualidades masculinas o femeninas para presentar un yo más coherente. Si buscas un equilibrio mejor, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al vídeo. Si quieres explorar más sobre este tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Para profundizar, mira nuestro vídeo sobre cómo los rasgos masculinos y femeninos difieren entre sí. No te limites a desempeñar el papel de género esperado. Crea uno que se ajuste a ti. Ley 13. La ley de la falta de objetivo. Avanza con un sentido de propósito. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. A diferencia de los animales, que actúan por instinto, los humanos deben confiar en su juicio. Si seguimos nuestros impulsos sin rumbo, terminamos en callejones sin salida. Desarrollar un sentido de propósito y descubrir nuestra vocación nos guía en nuestras decisiones y evita tal destino. Conociéndonos mejor, identificando nuestros gustos y preferencias, evitamos la inseguridad y la depresión que vienen con la falta de propósito. Es preferible evitar asociarse o trabajar con personas motivadas por un falso propósito, ya que su energía negativa puede ser contagiosa. En cambio, rodearse de personas con un propósito sólido puede elevar tu propio desempeño. Operar con un alto sentido de propósito actúa como un multiplicador de fuerzas, canalizando las múltiples facetas de tu carácter hacia un objetivo común y brindándote una energía más sostenida. Estrategias para desarrollar un alto sentido de propósito. Desarrollar un sentido de propósito conlleva desafíos. Aquí hay cinco estrategias para superarlos. Revisa tu infancia. Los primeros indicios de tu verdadera vocación suelen aparecer en los primeros años de vida. Reflexiona sobre momentos en los que realizabas tareas o actividades con naturalidad y alegría. Utiliza la crítica como combustible. En tu camino hacia el propósito enfrentarás críticas. Algunas serán útiles. Otras, producto de la envidia. Usa estos juicios negativos como motivación. Rodéate de determinación. Si te relacionas con personas que poseen un fuerte sentido de propósito, podrás absorber su energía positiva. Establece una escalera de objetivos. Para los objetivos a largo plazo, desglosa el camino en metas más pequeñas y manejables. Esto ayuda a controlar la ansiedad y a mantener la claridad. Tiempo de calidad para tu trabajo. Encuentra estados de flujo, centrándote en el trabajo en sí y no en el reconocimiento o la recompensa. El señuelo de los falsos propósitos. Somos conscientes de nuestra insignificancia en el vasto universo y, por ende, buscamos conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, muchas personas eligen caminos fáciles hacia un significado falso o una trascendencia ilusoria. Algunos de estos falsos propósitos incluyen la búsqueda del placer. A menudo vemos el trabajo como una necesidad aburrida, buscando placer en actividades sexuales, estimulantes y entretenimiento. Un verdadero sentido de propósito implica establecer límites en lugar de sobreestimular los sentidos. Causas y sectas. En ausencia de creencias unificadoras, las personas se inclinan hacia grupos con objetivos vagos. Estos grupos suelen centrarse más en liberar emociones que en alcanzar metas concretas. Dinero y éxito. Aunque el dinero y el éxito pueden ser motivadores, las personas más exitosas y ricas no suelen estar inicialmente motivadas por el dinero. El éxito y la riqueza vienen naturalmente cuando te enfocas en tus objetivos y mantienes un alto sentido de propósito. La búsqueda de atención. En un mundo dominado por los medios, muchos buscan fama y atención. Sin embargo, un fuerte sentido de propósito se centra más en lograr metas significativas que en buscar el aplauso de otros. Sin embargo, el falso sentido del propósito se ha amplificado en la era de las redes sociales. Si cultivamos un fuerte sentido del propósito y creamos proyectos genuinamente atractivos, aumentaremos nuestras posibilidades de captar atención de manera significativa. Cinismo Friedrich Nietzsche observó que el hombre prefiere tener el vacío como propósito que estar vacío de propósito. El cinismo, la creencia de que la existencia es intrínsecamente vacía y sin sentido, puede conducir a un propósito vacío. Este tipo de cinismo, alimentado por la política y las creencias obsoletas, está ganando popularidad hoy en día. Ley 14. La imitación en la libertad. Erich Hofer señaló que cuando las personas son libres de hacer lo que quieran, a menudo terminan imitándose unas a otras. Esta imitación puede manifestarse de diversas maneras. La necesidad de actuar. Nos convertimos en actores dentro de un grupo, adaptando nuestras palabras y acciones para ser aceptados como miembros leales. El contagio emocional. Experimentamos el contagio de emociones en el grupo, lo que puede llevarnos a actuar de maneras que no consideraríamos individualmente. Hipercertidumbre. En un grupo, tendemos a tomar decisiones rápidas y sentirnos más seguros, lo que puede aumentar la propensión a asumir riesgos. Es vital mantener la capacidad de dudar y reflexionar, en lugar de seguir ciegamente al grupo. Dinámica de grupo. Es importante entender las dinámicas de los grupos a los que perteneces. Cultura de grupo. Desde países con tradiciones arraigadas hasta empresas y oficinas, todos los grupos tienen su propia cultura y dinámica. Normas y códigos del grupo. Los grupos establecen normas y comportamientos estándar, aunque no siempre estén escritos, pero son implícitos para todos los miembros. El tribunal del grupo. Al igual que en una colonia de chimpancés, donde se observa al macho alfa y otros siguiéndole e imitándole, los grupos humanos a menudo muestran dinámicas sociales similares. A pesar de las diferencias en apariencia, las estrategias de los cortesanos siguen siendo comparables. Estas dinámicas y tendencias grupales subrayan la importancia de desarrollar un fuerte sentido individual del propósito, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente de la conformidad grupal. Ley 15. Ley de la inconstancia. Haz que quieran seguirte. En el mundo actual somos más egocéntricos, más tribales y nos aferramos tenazmente a nuestras agendas estrechas. Estamos consumidos por un aluvión de gente obsesionada con la idea de tener el control. Nos hemos vuelto más dependientes de la información que nos inunda y aún más volubles en cuanto a líderes se refiere. A pesar de los cambios en los estilos de liderazgo con el tiempo, algo permanece constante. La ambivalencia de la gente hacia quienes detentan el poder. Solo hay que ver las noticias para observar cómo los líderes pueden perder rápidamente la confianza de sus seguidores, con su reputación moldeada por el éxito o fracaso más reciente. Estrategias para establecer la autoridad. La autoridad es el arte delicado de crear apariencia de poder, legitimidad e imparcialidad, mientras se logra que la gente se identifique contigo como líder a su servicio. Tener autoridad significa que la gente te sigue voluntariamente, escuchando tus consejos y siguiendo tus palabras. En tus esfuerzos por superar la ambivalencia y resistencia naturales de la gente, busca continuamente formas de movilizar su fuerza de voluntad. Estas estrategias buscan hacer precisamente eso, autenticidad. Encuentra tu estilo de autoridad. Debe fluir naturalmente de tu carácter y fortalezas específicas. Considera arquetipos de autoridad de nuestra cultura, como el libertador, el fundador, el artista visionario, el sanador o el maestro, y elige el que mejor se adapte a ti. Enfocarse en el exterior. Como humanos somos egoístas por naturaleza. Céntrate en cómo puedes servir a los demás. Conviértete en un buen oyente y considera tu liderazgo como una responsabilidad más que un privilegio. La visión cultiva el tercer ojo. Las personas atrapadas en el momento pueden reaccionar exageradamente y ver sólo una parte limitada de la situación. Desarrolla tu visión a largo plazo y evita quedar atrapado en el drama del día a día o en pequeños eventos insignificantes. Como líder, debes demostrar que trabajas tanto o más que ellos y establecer el tono adecuado. Suscitar emociones conflictivas. El aura. La gente tiende a ser predecible. Como líder, establece un aura de misterio. Mezcla señales y muestra cualidades que parecen incoherentes para mantener a la gente interesada y pensativa sobre ti. Nunca aparentes tomar, siempre dar. El acto de quitar algo crea inseguridad y cuestiona tu autoridad. Asegúrate de que siempre te vean dando y nunca quitando al grupo. Rejuvenece tu autoridad. Adaptabilidad. Las nuevas generaciones pueden volverse inmunes a tu encanto y aura. Adapta tu liderazgo a los estados de ánimo y épocas cambiantes. No permitas que tu estilo se estanque. Ley 16. La ley de la agresión. Vea la hostilidad detrás de la fachada amistosa. Los hombres no son criaturas simplemente amables y amistosas que buscan ser los mejores. Son seres que, aunque pueden desear amor, también se defienden cuando son atacados. Sigmund Freud señaló que un poderoso deseo de agresión forma parte de nuestra naturaleza. En la superficie, las personas parecen educadas y civilizadas, pero debajo de esa máscara todos tenemos un lado agresivo en nuestro ADN. A lo largo de la historia y en la actualidad, la gente ha actuado de manera violenta y agresiva, aunque nos resulta incómodo reconocernos capaces de tal comportamiento. La naturaleza humana es profundamente incomprendida en este sentido. Estamos programados para la agresividad, la cual está latente en cada uno de nosotros. Aunque puede ser utilizada para el bien, también puede conducir a comportamientos antisociales y violencia. Aunque algunos individuos son más agresivos que otros, todos somos capaces de caer en el lado negativo de la agresividad. El origen de la agresión humana. La agresión humana surge de una inseguridad subyacente, no simplemente del impulso de herir o arrebatar a otros. Sólo los seres humanos son capaces de comprender su propia mortalidad, lo que puede provocar frustración e impotencia. Las personas crónicamente agresivas suelen experimentar inseguridad y fragilidad constantes, y se esfuerzan por ocultarlo dominando y controlando a los demás. Comprender que este comportamiento proviene de una herida profunda, a menudo originada en la infancia, es crucial. Los agresores tienden a ver a los demás como objetos a controlar. Dos mitos a derribar. El mito de que los humanos vivían en armonía con la naturaleza, y entre sí, ha sido desmentido por los antropólogos. Las guerras precivilización eran tan brutales como las actuales. El mito de que hemos evolucionado para ser más compasivos y menos violentos. A pesar de ciertas mejoras, la agresión humana persiste, como lo demuestran las guerras actuales, el genocidio y la degradación del medio ambiente. Redirige tu energía agresiva. Podemos gastar nuestra energía agresiva de tres formas principales, canalizándola hacia el trabajo, agresión controlada, volcándola hacia los demás, agresión pasiva, o dirigiéndola hacia nosotros mismos, autodesprecio. Es vital observar cómo respondemos a la frustración y la incertidumbre, para entender mejor nuestras tendencias y manejarnos de manera más saludable. Agresión pasiva y estrategias. La agresión pasiva surge cuando evitamos confrontaciones directas, prefiriendo parecer sociables y educados. Sin embargo, a veces es necesario imponernos. Algunas personas tienen un problema crónico con esto, utilizando estrategias como la superioridad sutil, la simpatía o la duda insinuante. Estas tácticas buscan reducir la autoestima de los demás y a menudo son motivadas por la envidia. La mejor manera de lidiar con esto es no permitir que te afecten. Agresión controlada. Tu agresividad no debe ser reprimida ni volcada hacia adentro. En lugar de eso, canaliza esta energía hacia problemas reales que puedas resolver y hacia tus ambiciones para conseguir lo que deseas. Ley 17. La ley de la miopía generacional. Aprovecha el momento histórico. Eres un producto de tu época tanto como cualquiera. La generación en la que naciste ha moldeado tus pensamientos y valores, consciente o inconscientemente. En más sentidos de los que imaginas, tu generación define tu identidad. Existe un fuerte deseo en cada generación de diferenciarse de la anterior y forjar una nueva dirección en el mundo. Se forman nuevos valores que se integran en tu pensamiento individual. Con el tiempo, estas ideas y valores generacionales tienden a cerrarte a otros puntos de vista, limitando tu pensamiento. Para liberarte de la restricción mental impuesta por tu generación, es crucial comprender profundamente esta poderosa influencia sobre quién eres. El fenómeno generacional. Cada generación tiene sus propios símbolos, mitos y creencias que constituyen su espíritu generacional. Una persona nacida en la década de 1890 sería intrínsecamente diferente de otra nacida en la década de 1950. Y ésta, a su vez, diferente de alguien nacido en la década de 1990. Patrones generacionales. Según Ibn Haldun, historiador del siglo XIX, la historia se desarrolla en ciclos a través de cuatro generaciones. Primera generación, los revolucionarios que rompen radicalmente para establecer nuevos valores. Segunda generación, busca establecer orden y disciplina tras el caos revolucionario. Tercera generación, aspira a construir una vida cómoda por medios pragmáticos. Cuarta generación, se muestra cínica y perdida en una sociedad estancada, preparando el terreno para nuevos revolucionarios y el comienzo de otro ciclo. Cambiar la perspectiva sobre tu propia generación. Es esencial intentar comprender cómo el espíritu y la cultura de tu generación han afectado tu visión del mundo. Identifica las características de tu generación para comprender su espíritu actual y aprovecharlo. Piensa en dónde encaja tu generación en la tensión entre la juventud y la mediana edad. A menudo, creemos juzgar objetivamente a la generación más joven. Pero sólo sucumbimos a la ilusión de la perspectiva. ¿Cómo aprovechar el espíritu de los tiempos? A continuación, se presentan algunas estrategias para maximizar la dinámica generacional. Desafía tu pasado. Incluye desafiar los valores de tus padres e intentar ver las cosas desde una perspectiva diferente. No te limites a la mentalidad heredada. Busca comprender y cuestionar. Asimila el zeitgeist generacional de manera única. Adopta el espíritu de tu tiempo de una manera que te distinga. No te conformes con seguir la corriente. Busca cómo puedes contribuir o modificarla. Mantén tu curiosidad sin límites de edad. No permitas que tu edad limite tu deseo de explorar y aprender. Puedes adoptar una mentalidad de niño trotamundos a cualquier edad. Aumenta tus interacciones con generaciones diferentes. Relaciónate con personas más jóvenes y mayores. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia y a entender mejor otras visiones del mundo. Lee obras de generaciones anteriores. Esto te proporcionará una comprensión más profunda de cómo los pensamientos y valores han evolucionado a lo largo del tiempo. Influye en la generación más joven. Sobre todo si tienes hijos, juega un papel activo en dar forma al futuro. Transmite valores, pero también fomenta la apertura y la capacidad de cuestionar y explorar. Ley 18. Ley de la negación de la muerte. Medita sobre nuestra mortalidad común. Conectar con la realidad de la muerte nos lleva a una conexión más profunda con la realidad y plenitud de la vida. Las experiencias cercanas a la muerte, paradójicamente, pueden hacernos sentir más vivos y despiertos. Ser consciente de tu mortalidad puede dar más sentido y productividad a tu vida. Toma conciencia visceral de la muerte. Momento de reflexión. Dedica un momento a pensar en la muerte. No como un pensamiento pasajero, sino como una reflexión profunda. Visualización. Imagínate en el momento de tu muerte. ¿Qué estarías haciendo? ¿Dónde podrías estar? Esta visualización puede ser intensa pero esclarecedora. Reconocimiento de la temporalidad. Recuerda que los años que te quedan en este planeta son limitados. Esta consciencia actúa como una fecha límite implícita para realizar proyectos vitales. Enfócate en lo importante. Mientras tengas tiempo, dedica tus esfuerzos a lo que realmente te importa. Esto incluye no sólo proyectos personales y profesionales, sino también relaciones y metas personales. Ley 19. La sabiduría de la negación de la muerte. Observa la mortalidad. La reflexión sobre la mortalidad nos brinda una perspectiva única sobre nuestra existencia. Al considerar los miles de millones de personas que nos han precedido, nos damos cuenta de que, al igual que ellos, somos pasajeros en el tiempo. En los próximos 60 años, la mayoría de las personas que ahora habitan la Tierra ya no estarán vivas. Esta comprensión nos une en lo que podríamos llamar la hermandad de la muerte. Abrazar la mortalidad. Enfrentar dolores y dificultades. Al abrazar la realidad de la muerte, encontramos que enfrentar otras adversidades de la vida se vuelve más sencillo. La adversidad, vista a través de este prisma, se convierte en una oportunidad para crecer e iluminarse. Contemplar lo sublime dedica tiempo a reflexionar sobre la inmensidad del tiempo y del espacio. Esta reflexión hace que nuestras luchas cotidianas parezcan triviales y pone en perspectiva nuestro ego frente a la vastedad de la naturaleza. Liberación de preocupaciones menores. Al ser conscientes de nuestra mortalidad, nos liberamos de preocupaciones insignificantes. Esto nos permite concentrarnos plenamente en nuestro propósito vital, explorando al máximo todas las posibilidades de nuestra existencia. Espero que este viaje haya sido tan revelador para ti como lo ha sido para mí. Que las reflexiones y conocimientos adquiridos aquí te sirvan de guía, inspiración y, sobre todo, como un recordatorio de la maravillosa complejidad de la vida humana. Suscríbete al canal si quieres ver más y nos vemos en la próxima.